Bueno, para sacar esta obra, debemos buscar la nota eje de la canción. Como podemos mirar acá, la nota que más se repite es esta nota, sí. Y luego ya buscamos la línea, si hay alguna línea ascendente o descendente para interpretarla. Pero siempre bajados en la línea, en la nota eje. Entonces aquí está la nota eje que... Concentra. Sí. Entonces vamos en línea ascendente de sí a do, vuelve así y luego... Oscila, por eso lo llamamos como. Es una eje de oscilación, de oscilación. Sí. Entonces, sí, do, sí, la, sostenido. Pero yo quiero que digas algo, ¿qué estás haciendo ahí? Sube, baja, nota eje, oscila ascendente hacia do, vuelve a la nota eje y luego baja a la nota fa. Eso, oscila a la nota la. Oscila a la nota la. ¿Qué pasa acá? Volvemos en ascendente hacia la nota... No, 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 yo quiero que veas más mediano, no nota, nota. ¿Qué hay ahí en esos dos compases? Eso es un grupo, el primer compase es un grupo o no. Sube y baja o no. Sube y baja, sí, sube y baja. Listo. ¿Y el segundo grupo es lo mismo o es diferente? El segundo grupo es lo mismo, sube y baja. Es así como tienes que explicar. Sí, eso es muy fácil. Sigue. Aquí ya luego miramos que hay una nota de conexión de mano izquierda de sí a mí en la mano derecha. Ascendente a sol y a sí. O sea que desde dónde empieza a ascender. Empieza a ascender. Desde cuando hacemos el cambio de mano. De sí a mí. Santi, ponte a estudiar. Sí, con la mano derecha. Está bien así. Sube desde sí hasta otro sí. Muy bien. Adelante. ¿Qué hay aquí? Para la segunda vemos también que hay una misma repetición y hay un eje de oscilación que es sí. Sube y baja. De sí, do, vuelve a sí y luego a fa sostenido. A la. A la sostenido. Y en el segundo compás es la misma nota de sí. Eje de oscilación que asciende y desciende. De sí, do y de sí. Y siente así a la sostenido. No, pero deberían decir es de sí a do asciende. Y desciende. No, y de sí a la. De sí a la desciende. Eso. O sea, de sí a do asciende y de sí a la. Desciende. Sí, es para que lo veamos no conectando dedo así. Muestra el do, la línea adicional. Para que no conectes esto en este momento, dedo así. Si no, como es un eje de oscilación. Eso. ¿Sí lo entendió? Sí, señor. Listo, siga. Y luego hay una conexión de... No, vuelve al eje, termina en el eje, sube, baja. Y vuelve al eje. Y sube al eje otra vez. En sí. ¿Y qué sigue? Y luego volvemos a hacer una conexión de sí a sol. Conexión de mano. De mano. Punto de conexión entre manos. Punto de conexión de mano. De sí a sol. Y después... Y después una... Descendemos de sol a mí. Tócalo una vez de memoria. Explícame la de memoria. ¿Cómo es la partitura tocándola? ¿Con qué dedo empieza la partitura? Entonces explica. Empieza... Bueno, la partitura empieza en... Si. ¿Qué va a ser? Que va a ser el eje de oscilación. No, la nota eje. La nota eje. Y entonces es... Si. Do. Sube. Sube a do. Vuelve a si. Eso es. Y baja a la. Y termina en el... Termina en el eje nuevamente si. Sigue la derecha. Y la derecha que es... Sol. Pero eso es el final. Es el segundo final. El primer final es... Mi. ¿Qué es eso? Está haciendo una línea ascendente. Una línea ascendente de... Sol. Si. Eso es. Y volvemos... Al eje... Para la continuación. Para la continuación. Que es... Que es... Si. Do. Si. La. Si. Do. Si. La. Si. Y hacemos la conexión. Sol. Y termina. Mi. Descendente. Descendente. Eso. Tóquela una vez sin explicar. Cantando siempre. No. Piense antes de tocar con los dedos que se debe tocar. Sí. Estos dos están juntos. Entonces. Antes de tocar ponga los dedos que se necesitan, por favor. La nota de G con que... La nota de G. La nota de G. Si. Si. Do. Si. La. Si. Do. Sol. Si. Suelta la izquierda que no está tocando. I. Claro. I. I. Si. Suelta la que no está tocando. Si. La. I. La. Si. I. Sol. Suelta las que no tocan. I. 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 I.